Velázquez, ¿dónde está la pimienta negra? Ahí está. Gracias. Hola, Velázquez. Hola. Chef. Hola. No sabía que eras músico. Tengo un grupo. No olvidé ponerlo en mi currículum, perdón. ¿Qué tocas? Rock, básicamente. Si quieren los invito a mi próxima tocada con el grupo. Sí, sí, a mí me gustaría. Te lo agradezco, pero no soy muy aficionado al rock. No te preocupes, ¿qué género escuchas? La salsa. Por eso me sale tan bien. ¡Ja! Mira. Era un chiste. Creo que no lo entendieron. Estamos lumeando, hombre. No es chiste, Velázquez. Estuvo bueno. Sí, porque era un chiste para inteligente. Ya te pausa. Eres el máximo, hermano. Sí, es que... La salsa. Lo siento, Chef. Salí a tomar aire. La guitarra me relaja un poco. Sí, tocas bien. Se hace lo que se puede. ¿Dónde aprendiste? Por mi papá. Ah, entonces tocas desde chiquito. Se podría decir. A mí siempre me gustó la guitarra en el colegio, pero era pésimo. Una vez armó un grupo en mi salón y a mí me dieron la pandereta. ¡Oh, es un trauma! No, lo siento. Yo creo que para aprender a tocar cualquier instrumento solo necesitas practicar. No, te juro que practicaba, pero era pésimo. Simplemente no nací para eso. ¿Fácil te enseñar a un mar? Si quieres yo te podría dar clases. No, perderías la paciencia. Pero si en algún momento me animo ya sé quién llamar. Bueno, pasemos que tenemos que avanzar. Claro, Chef. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. ¿Tú también te la sabes? Esa canción la escribió mi cuñado, Joel González. No me acordaba el nombre del cantante, pero es una muy buena canción. Sí. ¿Y la sabes tocar en guitarra? No, pero ¿la puedo sacar? Ay, a mí me gustaría saber tocarla. A mi flaco le encantaría que se la dedique. ¿Sabes qué? Acepto tu oferta. ¿Quién sabe? Tal vez me convierte en la próxima Dua Lipa. Puede que sí. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos? ¿Mañana? Perfecto. Cerrado. Increíble. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, tú, tú. Hola, mi amor. Sorry que recién escuché tu audio. Espero que te haya ido increíble la entrega de tu proyecto. Bueno, por mi lado, todo tranqui, en verdad. Ay, Salvador me está aliviando un montón el trabajo en el restaurante. Ahora sí tengo la confianza de que si me ausento, él se puede quedar a cargo. Ay, súper buena onda. Ay, no sabes, me va a enseñar a tocar guitarra. Es un pendiente que siempre tuve. Ojalá aprenda rápido para así cantarte las noches. Ya ven, te extraño. Fija. ¿Puedes tocar antes de entrar? Sentí un chiflón. ¿No sentiste? Como un airecito que se está colando por acá. Por acá debe ser. Vamos a cerrar, ¿ya? Con llave. O por acá. Acá creo que es. ¿No sientes? No. ¿No? Bueno, voy a cerrar ahí también. Abrígate, abrígate bien. Sí, abrígate. Ok, sí. Hasta mañana que descanses. Sí, igual, descansa. Aquí también, ¿sí? Pones. Muy seguro. Bien cerrado, para que no se mete el aire. Ajá, sí. Hola. ¿Papá? ¿Qué haces? ¿Asegurando las ventanas? Está entrando un airecito, ¿no sientes? ¿Desde cuándo te importan mis ventanas? ¿O yo? Tú eres mi hijo. Daría la vida por ti. Ya, papá, era una broma, tranquilo. ¿Tienes algo para golpear? Porque no, no cierra. Eso. A ver. Está. Ahora sí. Muy bien. Oye, ¿sabes qué tal le fue el artículo del Francescas? Ana Lucía me estuvo preguntando. No, todavía no me han dicho nada, pero ustedes dos salen muy bien en las fotos. Deberías hacer una sesión con ella para tener más material. Está de viaje. No sé cuándo vuelva. ¿Y no has pensado irte con ella? Estarías más seguro. ¿Seguro? ¿Seguro de qué? Bueno, este país está cada día peor. Tenemos los peores políticos de la región. Bueno, que descanses. Y no abras las ventanas, que se mete el frío. Lo que tú digas. Entonces yo me dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así es que no lo pensé dos veces, respiré profundo y me atreví. ¿Me lanzaste? Así es. Me lancé del tobogán. Y todo el mundo empezó a aplaudir. Y yo dije, ¿qué es raro? ¿Por qué aplaudirán? Cuando miro abajo, no tenía la ropa de baño. Se me había caído. Ay, me dieron unos escalofríos de muerte. Ay, celoso. Bueno, les sigo contando. Y yo estaba ahí, sin la ropa de baño. Y no encontraba el chor. Bueno, es que la verdad, no sé si se han dado cuenta, pero me quedé un poquito flojo porque he bajado unos centímetros. Bueno, y la verdad, estaba ahí y yo no sabía qué hacer. Solo dije, ay, por Dios, mátenme y entiérrenme. ¡Era horrible! No. Me parece a mi papá y francha que están raros. Ayer, en la noche, mi papá entró a arreglar una ventana de la nada. Ay, también entró a mi cuarto. ¿Tendrá algo que ver con Claudia y Anos? No creo. Nos hubieran dicho, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Sí. No, no, no. Sí, la verdad. Gracias por ver el video.